Si volviese a vivir, a nacer, no quisiera ser igualito, como fui hasta ahora, sin cambiar de nada. Porque amo la vida, amo la música, me siento tan bien con ello que no quisiera sucumbir. Este es el comienzo de una conversación cercana y humana con una de las grandes leyendas de la salsa. Un encuentro fugaz en Madrid, cargado de historias de ida y vuelta, reflexiones de vida y anécdotas de medio siglo de música. Es Goy es presentado por Tiendas Beco, Moda que inspira, La Cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Estoy en el oficio de encontrar buenas historias y estoy comprometida a documentarlas. A través de entrevistas, reportajes y recorridos, te presento historias personales de éxito, de integración, superación, migración, historias con venezolanidad, historias de América Latina, de España, de Europa. Acompáñame cada semana a cruzar el maravilloso puente que nos une. Bienvenidos a Es Goy. El sonero del mundo, el diablo de la salsa, el venezolano que nos representa y nos pone a bailar y que nos abre un mundo de felicidad. Estoy completamente contenta en esta oportunidad que tengo desde la ciudad de Madrid de poder sentarme contigo, Oscar de León. Usted es un referente, es Venezuela, es vida y bienvenido a este espacio en donde, bueno, me quiero adentrar en esa historia, en esos 50 años de carrera artística. Amigos, estoy feliz de estar en Madrid, estoy, pero supremamente emocionado de volver a esta bella ciudad y estar con esta maravillosa mujer venezolana. Bueno, tiene un compendio de nacionalidades que la hacen tan bella que a mí me motiva y me rinde honores. Me da un honor muy chévere. Si empezamos a indagar sobre esa carrera artística que es un océano de éxitos, de vivencias, de temas, discos, podríamos decir que en el momento en que nos sentamos, Oscar, usted celebra 50 años de carrera. Tiene en estos momentos 79 años y sigue bailando, sigue llenando alegría los escenarios. Además, como usted dice, de cuidarse. ¿Cómo es la vida, Oscar de León? Mi vida es muy tranquilo, muy tranquilo en casa. Si no tengo nada que hacer, no salgo de la casa. Y con esta cosa de lo moderno que es comunicarse hoy en día, pues no hace falta salir de casa, no hace falta. Aparte de que mi esposa es la que maneja a Oscar de León, eso me hace sentirme sin preocupación, sin estar preocupado de que tal cosa va a funcionar o no va a funcionar, porque ya ya, antes de tomar las riendas de Oscar de León, ella estaba muchos años detrás de todo lo que eran las presentaciones mediante la organización y la contabilidad de lo que sabe quién es quién, sabe dónde llegamos, cómo se maneja y cómo se mueve el carato, como decimos en Venezuela. Totalmente. Y como el chocolate. Es que para realizar esta entrevista, toda la comunicación fue con la señora Zoraida. Exacto. Y qué bonito ese equipo que se ha formado, porque Oscar de León no es solo usted, sino también, además que el grupo de músicos familiares también que se han integrado. Sí, me orquesté prácticamente mi familia, porque, mejor dicho, el que más tiene, tiene 47 años, el que menos tiene, tiene 25. Entonces, es una familia completa. Estoy feliz de haber logrado todo eso y que me permite mi estilo de trabajo, me lo proporciona la comodidad que tengo con mi orquesta. Que lo que hago es voltear la cabeza o poner un dedo arriba o para abajo, hacia los lados, y ellos saben qué es lo que viene, sin decirle verbalmente tal tema, sino una seña y ya empatamos un tema con otro. Y para todo eso hay que tener muchos años juntos, tener un personal siempre fijo. Y, por supuesto, mi forma de trabajar requiere de mucha preparación física. Yo me barriguita porque aquí he comido pan sabroso. No hay nada más rico que comerse un buen pan. Ese baguette con los sustos, que llaman los italianos. Jamón serrano. Jamón serrano. Y quesito. Y entonces he tenido la dicha de que en mi habitación siempre hay queso, jamón serrano, frutas, vino y todo. Entonces, disfruto totalmente. Casi no me provoca salir de la habitación. Me llama la atención que hace énfasis en la salud física, en estar activo, en comer bien, en entrenarse. Por ejemplo, en una gira en donde tiene que estar viajando a numerosas ciudades, ¿cómo se mantiene más allá de controlarse la comida? ¿Cómo ha dicho? Bueno, hemos ido agregando personas que hacen el trabajo fácil para mí. En el hecho de que no tengo que estar pendiente de bajar al restaurante a comer, sino que me llevan la comida. Todo eso lo ha logrado mi mujer. Eso no lo tenía antes. Yo tenía que hacer otras cosas antes de ir a una tarima. Ahora no, descanso tranquilo, duermo. Y esa persona se encarga, mi señora también, tal cosa. Y me traen a la habitación o me llevan a la habitación todo lo que requieren para alimentarme y eso. Y siempre pedimos un hotel con buen gimnasio, pues me gusta mucho hacer ejercicio. Oscar de León habla de la importancia de formar equipo, de la orquesta. En sus inicios, cuando formó la Dimensión Latina, ¿cómo fue conseguir a esas personas que iban a ser llave? Para iniciar un momento histórico en su vida, que era la formación de una orquesta. De una orquesta. Que en principio no pensé que iba a ser lo que sucedió, trascendió muy rápido. A los tres meses ya nos habíamos hecho internacionales, y ante una gira que hicimos en un tour, creado por la señora Mireia Delgado, a algunos les sonará esto, en Caracas. Nos montó en un barco español llamado Begoña. Ya dejó de trabajar. Pero en esa oportunidad salimos en todas las islas del Caribe, llegando a Puerto Rico y regresando de la misma. Esa fue nuestra primera gira. Reunir los músicos en las inquietudes, en esos momentos de exteriorizar, porque siempre la música me motivó, me movió al piso. Fui conociendo personajes dentro de la misma, que en el momento de formar una orquesta, que no se sabía qué nombre era, ni mucho menos, ya tenía los personajes al cual iban a formar esa orquesta. Y usted en ese entonces tenía 28 años, ¿no? 28 años. Empezamos ahí 28 años. Ya tengo 79. Se pueden sacar cuenta del tiempo que hemos estado rodando por ahí. y que me siento tan feliz, seguro, ansioso de seguir en esta vida. Y si hay algo que nos dé la longevidad por muchos años más, lo voy a hacer. Porque amo la vida, amo la música. Me siento tan bien con ello que no quisiera sucumbir. ¿Qué se siente estar en un escenario en Berlín, en Frankfurt, en Madrid? Más compromiso y sobre todo el hecho de la sapiencia, el conocimiento, la experiencia. Esas presentaciones las toma como un avance informativo hacia el mundo. Ahora que tenemos Instagram que nos permite llevarles al mundo lo que está pasando en el momento en una tarima con Oscar de León. Y muchos artistas han homologado esa idea. Y es bueno porque se crea un ambiente muy importante dentro de la música. Tiendas Beco es el lugar ideal para darle inspiración a tu vida. Donde te ofrecen los mejores productos de moda, hogar, deportes, niños. Con seis tiendas en Venezuela y con más de 50 años de tradición, Tiendas Beco es un referente en el país. Déjate sorprender. Tiendas Beco, moda que inspira. Ese Oscar de León, activo, abierto, dicharachero, era también así de niño. Bueno, estando un niño era muy juguetón, saltón. Era muy hábil para todas las cosas que tenía que hacer en el momento de los juegos de niño, por supuesto. En lo que empiezo a crecer me voy haciendo como introvertido. Inclusive cuando empiezo con la dimensión latina todavía era introvertido. Después que me hago profesional ya empiezo a cambiar mi forma de ser. Soy extrovertido. Todo lo que siento lo digo. Si llego a un sitio saludo a todo. Si es una rueda de prensa saludo a cada uno y a los que están ahí presentes. Y hablo con cualquiera. Le tengo chistes, cualquier cosa hago para romper el hielo. Bueno, lo ha hecho aquí. Así, con abrazos, con dos besos y todo a lo español. Porque es algo que se va aprendiendo, imagino, a lo largo de la vida artística. Claro, es un aprendizaje. La vida es una universidad. Uno tiene que aprovechar esas cosas. Yo antes estaba un poco en la turbulencia del éxito. Dinero, mujeres, fama. Entonces, siempre le hace un poquito de mella a uno. Uno tiene que cuidarse de eso. Eso es el consejo que le doy a los jóvenes. Eso viene por ahí y es el enemigo más grande que van a tener en sus comienzos. El éxito ha roto con grupos. Te voy a nombrar uno. Son by four. Bueno, uno. Nada más. El éxito, cada quien se lo quiere tomar para sí mismo. Y se rompió el grupo. El muchacho tuvo que andar por ahí con su excelente voz. Es un excelente artista y no se le ha hecho difícil. Quizá a los demás, sí, pero a él no. ¿Y a usted qué se le rompió con el éxito? Hubo un poco de opulencia en mi vida. Un poco jactancioso. No hubo mucho tiempo porque la vida misma me tocó el coquillo. Mira, reacciona, que estás mal. Y reaccioné y encaminé mi vida. Y soy como soy, como nací. Antes estaba usando cosas superfluas que hacen daño al ser humano. Nada de vicios de alcohol ni de droga porque nunca he estado. Gracias al consejo siempre de mis padres a tiempo. Aunque ellos eran muy parranderos. Pero decían, usted no. Usted no. Entonces nunca fui fumador, nunca fui del coro. Ahora mismo me tomo un vinito. Siempre una bebida suave o dulce, como alcohol. Y no todo el tiempo. A veces duro hasta un año sin tomarme una cerveza. Pero el vino sí porque ya de tantos médicos que dicen una copita de vino al día es bueno. Entonces uno, no todo el tiempo, pero sí en el viaje lo uso. Ahora no, porque yo fui operado en el 30 de diciembre del año pasado de la cuerda de buscar derecha. Y he mantenido un régimen de medicina para mantenerme. Aparte de que me dio COVID. Y el COVID deja una secuela muy desagradable en el cuerpo. En el caso mío, que no estoy al 100% cantando. Tengo que subir y me estoy esforzando un poco. Entonces he acudido al médico para que me vaya erradicando todo eso. Y poco a poco, aquí en esta gira me he dado cuenta que poco a poco he ido avanzando. Eso le pasa a todo que le da COVID. Hace poco también la querida venezolana Soledad Bravo nos comentaba eso. Que a cierta edad también el COVID te deja esas secuelas y que obviamente volver a los escenarios es durísimo. Y quieres llegar a tu nota que siempre has llegado hoy. Entonces, afortunadamente, Oscar de León tiene una cosa que Dios le dio a la naturaleza. que yo puedo irme por los caminos verdes en el canto. Puedo suplir una nota alta por otra nota baja o intermedia. Me voy por otro, pero siempre en la misma armonía. Algo que me llama la atención, que en algunas entrevistas usted lo ha revelado y que ya es parte de ese conocimiento que podemos tener de Oscar de León, es que usted dice que no, que primero fue el bajo, la voz vino después. Sí, sí, yo nunca me interesé por el canto. En vista de que el bajo era un instrumento muy difícil por la precaria situación económica que uno vivió, era muy difícil obtener uno. Yo trabajé en una empresa ensambladora, duré cuatro años y pedí que me retiraran porque yo quería mi música. Y con mis prestaciones compré unos instrumentos, compré no un bajo profesional y científicamente elaborado, sino uno casero que sonaba. Bueno, con ese fue que empecé. Y posteriormente compré uno ya científicamente comprobado que podía usarlo al mundo, pero pegaba unos corrientazos en los labios. Me ponía la vista azul de marca Framos. Ya eso desaparecieron por lo mismo. Después vino el Baby Bass y tuve la dicha, la suerte de tener un amigo que llevaba orquestas a Venezuela y mediante Richie Ray y Bobby Cruz obtuve mi primer bajo acústico electrónico. Estaba muy de moda, que es el Baby Bass. Con el asunto de los viajes, los aviones, o sea, las líneas aéreas han suprimido y han cercenado la idea de uno cargar su instrumento. Otro es el instrumento más bajo, más chiquito, para que quepan los aviones. Porque acabamos de sufrir un problema con nuestro bajo. ¿Qué pasó? Se partió, se partió, tuvimos viaje de avión y se partió en el avión. Porque es que no lo cuida, ahí no. Y eso que estaba bien forradito, pero no, lo tiraron y se partió el diapasón en la base. Afortunadamente nuestro road manager de acá, nuestro representante, ha solucionado el problema. Con las diferentes ciudades donde hemos estado, hemos encontrado personas que tienen bajos, no como el que nosotros aspiramos, pero ha solucionado el problema. ¿Y qué significa eso para usted? Porque hasta una canción escribió mi bajo yo. Sí, no puedo interpretar porque resulta que ahora, yo sudo mucho, mi amor, sudo, pero sudo de una manera exagerada. No me gusta tocar el bajo del bajista porque se lo dejo mojado. Y eso es desagradable para una persona que no suda. Tocar un instrumento que ya está todo lleno de agua y de sudor. Entonces evito, en muchos casos, no tocar y no complacer al público por eso. Pero por lo demás, mira, la gente abre la boca y yo inmediatamente le toco cuatro, un, dos, tres, cuatro, y le interpreto su tema. El tema que ellos piden, porque el repertorio mío es muy amplio. Es como de 400 temas que se pueden tocar en la noche, 30. Y se quedan los demás, se quedan los demás, sí. Se quedan cuatro, se quedan tres setenta sin tocar. Muchas veces dejamos tiempo sin tocar algún tema. Y por supuesto que nos equivocamos, porque somos seres humanos. Y mi forma de trabajar está pendiendo de equivocaciones. Porque tiro la señal y si no la comprenden en el momento, puede haber un trastabilleo ahí. Pero afortunadamente, como tenemos el personal por mucho tiempo, pues eso casi siempre es un poco no dado. El hecho de equivocarnos mucho no. Pero sí, ahí, pues somos seres humanos. Inclusive yo mismo me equivoco. A veces se me olvidan las letras porque estoy pendiente de otras cosas. Pero lo informo al público, porque uno tiene que ser espontáneo y sincero con el público. Si no, ¿para qué? Bueno, imagino con tantos años, ya saben por dónde va Oscar en esos caminos verdes, en pleno conciertos. Y música de todos los países para complacer. Y que llegue la nostalgia en el momento para todos los coterráneos de esos países. Para usted presentarse en un momento en donde hay más de 6 millones de venezolanos repartidos por el mundo, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo es ir a una ciudad en Alemania y ver que hizo un sold out, vendió todas las entradas y además de números latinos? Bueno, hay muchos venezolanos. Bueno, soy uno de los artistas que lo siguen muchas técnicas. Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia. Algunos que otros, uruguayos, argentinos. Todos me siguen. Entonces estoy siempre comprometido con esa gente que realmente me dan ese honor de saber que están presentes. Pero me siento tan cómodo porque tengo música para todos los países. Chile, si me ando noto con negros. ¿Quién me lo quiere comprar? Se lo vendo por el cicero. Porque me han pagado mal. Entonces, Perú, Perú. El canto su Toro Mata. Y tengo muchos temas de Perú. Me viene Ecuador y el canto. No puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. ¿Eh? O México. Ven, pa, pa, pa. Te toca una ranchera. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y así me voy ilvanando. Y pues voy a Venezuela. O Calle Viejo. El Mayanera. Para pam, pam. Música de un solo pueblo. Como quítame la mano. Que nadie la tiene. Eso no conviene. Que no vean así. Eso enciende al público. Además de esa música que suena en vivo para los que tienen el privilegio de escucharlo, es su música la que se escucha en el autobús, en la bodega, en la ferretería, en los 15 años, en las fiestas en el taxi, en los lugares de mayor opulencia y también en las barriadas. Usted ha penetrado en el imaginario, vamos a decir, primero venezolano y ya también, obviamente, más amplio de habla hispana, con la salsa, con sus canciones, hasta de una fruta ha hecho canciones. Fruta, fruta. ¿Quién quiere nombrar una fruta? Esas son canciones que le escuchaba cuando pequeño, porque mi mamá y mi padre eran muy parranderos. Sabían el día en que salían a parrandear, pero no sabían el día en que iban a llegar a la casa otra vez. Y de repente, si estaban en Cumaná, porque ahí teníamos familia, vamos a coger una lanchita esa para margarita. O ese mar que tiene el golfo acariaco. Muchachos, hay que estar bien preparado para que te denáuseas o una cosa de esas. Pero así era la vida mía, chiquito. Entonces eso me perturbaba para el estudio también, porque estaba pendiente más de la música y el deporte, el béisbol, que otra cosa. Yo estaba en el aula y podía estar viendo a la maestra o al maestro, al profesor, viendo lo que estaban diciendo, pero no le estaba prestando atención, porque mi mente estaba nublada en la música. Y así, forzosamente, llegué hasta el sexto grado y salí. Me aplazaron en el cuarto grado dos veces. Una por un punto, me lo hubiesen podido dar, pero yo me puse de muchachito malcriado y tremendo a... ¡Ah, me aplazaron! Dándome la de... Estaba respirando por la herida, prácticamente. Y me aplazaron. Y el siguiente año me volvieron a aplazar. Pero era que me mandaban tareas y no cumplía con las tareas, sino que me sacaba mis latas de leche vacía a hacer sonidos de percusión. Y agarraba los ganchitos de la ropa y con mesita, una mesita así, pequeñita. Todo eso lo destrozaba yo con la música. ¿Cómo era su hogar de pequeño? Muy humilde, pero muy limpio, muy pulcro. Pero mi mamá era así, muy vaciada, aunque yo tenía muy poquita ropa. Pero bueno, la vida transcurrió felizmente porque siempre había un bochinche en mi casa. Siempre había una fiesta. Inventaban lo que fuera para seguir la fiesta. Porque ellos eran parranderos. Entonces, en mi casa, al frente, mi papá hizo un buen patio grande donde se jugaban las criollas. O sea, bueno, mi casa era asediada por todos los del barrio a jugar bolas criollas. Ese antímano donde usted creció, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo lo ha trasladado también a sus canciones? Con tanto cariño, con tanto cariño. Yo fui y le hice un concierto de tres horas. Fue un reencuentro muy lindo. Y esa Venezuela en la que usted vivió, de la música que usted dice que se nutría, aprendía, porque entiendo que es autodidacta también, todo ese contacto con la música. Todo lo que he hecho fue siendo autodidacta. Y hoy en día con los programas de música, lo que he ido aprendiendo, hoy mismo yo arreglo para mi orquesta. Sin haber pasado por ninguna universidad ni nada. Nunca estudié música. Lo aprendí a través de la vida. Tengo entendido además que usted tuvo dos padres. Mi padre biológico, porque fuimos, ya el falleció, fuimos dos gotas de agua. Y eso es la vida, que la vida es sabia, la vida es sabia. Y mi padre que me cuidó, me crió, ese lo amé siempre y lo amaré. Pero me siento feliz con la vida que yo viví de muchacho. Si volviese a vivir, a nacer, yo quisiera ser igualito como fui hasta ahora. Sin cambiar de nada. ¿Con toda esa...? Sí, con todas las diatribas, problemas, las cosas bonitas que viví, el cariño de mis padres, muy severo también. Mi juego de niños, que hoy en día los muchachos no lo hacen por la misma cuestión de las redes. Y la electrónica lo tiene inmerso. Pero aprenden mucho. Los niños ahora aprenden muchísimo. Yo no tuve todo eso. Pero sí le agradezco la vida, lo que deparó para mí ser un hombre correcto en mis procederes, siempre en línea recta, respetando a todo el mundo, y ayudando al que pudiese ayudar. Esa es mi forma de vivir. Y me llena mucho. ¿Cuándo se dio cuenta que era famoso? Bueno, fundé la dimensión latina con el hecho de no... o con la idea de que eso iba a trascender como trascendió. Pero sí en el primer momento en que ensayé, me pude dar cuenta, sentí, sentí, mis vibraciones fueron tantas que pude decir, este es el grupo que va a trascender. A trascender como para tocar bailes en Venezuela y eso, pero se perdió de vista. Y eso nos trajo lo que te dije, el éxito nos rompió. El éxito nos rompió. Para usted, ¿cuáles han sido las mayores dificultades para mantenerse arriba? Y optimista en seguir avanzando en su carrera artística. No, no veo dificultades porque uno tiene que tener en la mente que no hay mal que por ello no venga. Cuando eso sucede, y si tú te sabes, inteligente, si te sabes de calidad con tu arte, eso no va a sucumbir nunca. Siempre y cuando le prestes atención, lo cultives, pienses en tu público, cada paso que das, tienes que pensar en el público para no defraudar. Eso ha sido muy importante para mí. En este momento me doy cuenta de que las redes es lo mejor que puede suceder para el mundo porque la información hoy en día está de fracciones de segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transmitir mis presentaciones. Porque se entera todo el mundo qué es lo que está pasando. Oscar de León está vigente. Mira cómo canta, mira cómo toca, mira cómo hace esto, mira cómo hace lo otro. Caramba, el repertorio. Enseño que tengo un repertorio que no es lo que digo con mis labios, no. O con mi voz. Es con hechos que se muestra lo que es. Entonces, que mi orquesta es longeva con sus músicos, está demostrado también. Entonces, cada cosa lleva otra. Entonces, tú tienes que darte cuenta y saber. Hay artistas que creen que pegaron ellos y no es así. Hay artistas que pegaron el tema, el tema los pegó a ellos, la letra, el tema, y no se dan cuenta de eso. Entonces, creen y empiezan a exigir y hay un metabolismo que cambia en ellos y sucumben o tienen un trastabillado muy fuerte. ¿Entiendes? Porque no se dan cuenta de eso. Hay que saber cuándo el artista pega el tema y cuándo el tema pega el artista. Y con los de ahora, con el reggaetón, con estos artistas jóvenes. Bueno, yo no estoy en contra del reggaetón como están muchos de mis colegas del ritmo. Yo no estoy en contra del reggaetón, al contrario, lo apoyo. ¿Por qué? Porque en principio está dándole el carácter artístico a aquellos muchachos que no saben cantar. Pueden rapear, pueden hacer eso que ellos es tan difícil y yo no lo puedo hacer. Entonces, tienen su mérito también. Llegaron en una época en que las redes ayudaron a ellos, se dieron cuenta de eso. Y yo he tomado mucho de ellos porque lo que está bueno hay que tomarlo bueno de ahí. Invierten mucho. Aparte de que la juventud lo sigue, a veces por sus letras prosaicas, sus cosas. Pero eso es lo que les gusta a la gente, lo que van a hacer. Por eso, me aplauso para ellos. La cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, la cachiterí. ¿Usted en algún momento pensó en cambiar un poco lo que estaba haciendo? En decir, mira, esto no ha funcionado, no pego el tema, tampoco pegué yo. No, voy a cambiar, voy a tomar esto de lo otro. O sea, con 50 años de carrera artística, esos picos emocionales. Todo eso está en el camino, todo eso está en el camino. No, uno hace un tema, cree que va a ser un hit y no lo es. No hay mal que por bien no venga. Cuando bien pasa algo, así que me frena un poco. No, no, vamos a seguir adelante, tranquilo. Vamos a aceptar lo que está pasando. Y es una forma muy sabia de vivir, porque el estrés te mata. Bueno, usted sufrió dos infartos, ¿no? Sí, pero no le parece eso. Me dio el infarto en la primera incidencia, en la tarima. Sigan ustedes, muchachos, voy para el hospital. Entonces me decían que, o decían que yo iba a quedar vegetal. Y en tres incidencias, yendo hacia el hospital, me dormí. Y yo me desperté normal, claro, con oxígeno e intubado. Y lo primero que hice fue, probar mi escuela vocales. Y bueno, y después lo tomé tan normal. Y todo, todo así, he tenido accidentes, si hay que mi ojo, lo tomé tan normal. Por supuesto que estaba a una hora de tomar un avión para ir al Uruguay. Y bueno, llama, ponte mi mamá, llama, llama, no puedo. Voy a ver si el médico me da permiso para irme así. Entonces el médico, no, no puede ser, porque la presunción te puede explotar. Bueno, total que lo tomé muy en calma, tenía dolor, sangrando. Y yo iba cantando en mi carro. Y yo, vale, pero tranquilo, tranquilo, le pasa a cualquiera. Me pasó a mí, pero a cualquiera le puede pasar. Y fue, me pusieron mi turno a mi casa. Y bueno, vamos a seguir adelante. Y tengo la facilidad de cualquier quebranto, cualquier cosa, lo supero rápido por mi misma actitud. ¿Cómo es trabajar con Oscar de León? Bueno, soy muy exigente. No pueden, porque yo lo doy de ejemplo ese, no pueden beber ricor mientras estén trabajando, no pueden fumar. Hay que estar puntual, respetar al público, disciplinado, sonar bien. No importa que no sea una luminaria dentro de instrumentos, pero si tocas más o menos, o lees más o menos, pero tienes feeling y lo haces y haces el trabajo, no me importa. No quiero estrella en mi orquesta. Y ninguno de mis muchachos son estrellas. El público lo hace estrella por la forma en que trabajamos. ¿Cómo es vivir en Estados Unidos, en Miami? ¿Cómo ha sido su vida de inmigrante? Bueno, lo he tomado con mucha calma. Lo he tomado con mucha calma. Ahí hay que producir para poder vivir. Hay que producir. Bien, afortunadamente la vida me ha dado esa posibilidad. Vivimos, honestamente o humildemente, en una urbanización o un reparto, como le decían, que tiene toda la seguridad. Uno puede caminar de noche. Y caminar es tan divino para pensar, para hacer música. Yo me la paso en eso constantemente. Compongo muy rápido. Cuando consigo el tema, el inicio, la cabeza, lo hago muy rápido. ¿Llorará? Lo hice antes de dormirme. Lo dejé sin terminar. ¿Llorará? Sé que tú no quieres. Lo dejé en un grabador ahí grande. Sal yo para que haya tocado. Y detalle, lo hice. En una subida de ascensor, llegar al cuarto, conseguirla, iba con la letra, con el grabador, 20 minutos nomás. Se me bajé y le entregué el grabador al manager. Porque él estaba, estaba donde se... Mira, que tenemos que salir por la puerta grande del sello donde estábamos. Íbamos a entrar en el sello del grab marcado. El RMM. Y entonces, que tú, no te ves ahora que tú trabajas como antes, y yo a tu oficina, y te veía que eras un motor. Coge por aquí. Y yo te admiraba en ese aspecto. Siendo mi madre, me decías. Pero bueno, y entonces vale. Lo que pasa es que ahora uno va conociendo más la vida, tiene más sapiencia, experiencia, y todo lo hace más comedido. Y si yo, si yo... Así es la cosa. Espérame aquí. Yo voy a subir y bajé los 20 minutos con el tema. Detalle. Ella vive contigo. Ella está gozando. Es tu amiga y tu mujer. Es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel. No le causes angustia. No le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Y entonces el coro dice Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo en flores, llévale un to... Báñete, junto con ella, llévale la comida a la cama. Así. Y el tema, cuando lo grabamos, había algo, era la mezcla, que no me gustaba eso. Hubo un gallego que trabajaba en la empresa de H.O. Y dice No, sos un paro de jazz. Disquero. Que tienen la sensibilidad que uno entiende. Yo estaba viendo era la mezcla. Él estaba viendo el tema. Y no se equivocó. Hoy en día llorará y el detalle es un videotermadico. Después vienen los demás que siéntate ahí, sigue tu camino, param paramam, eso es una locura cuando la interpreto están los venezolanos. O cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, se vuelven locos y me encanta porque sacan la bandera y me la tiran. Aquí estamos, yo feliz, nosotros, el equipo está, pero por supuesto, es que la música, la vida, usted, con ese sabor, con esa alegría, de verdad que es maravilloso tenerlo aquí, y que me esté contándonos, esté dando a conocer esos detalles de canciones que nos marcan, quién no en su casa, no importa en la ciudad donde viva, lo ponga del teléfono, lo ponga de YouTube, de donde sea, conche. La gente va a ver a Oscar de León por lo que ya ven en mí hace muchos años, toda la vida, mi energía, mi forma de moverme en la tarima, cantar, no demostrar nunca cansancio, sin embargo, desde que comenzó la gira, he ido mejorando, desde que comenzó la gira, comencé con un cansancio, para cantar me estaba forzando mucho. Claro, yo me traje mi tratamiento porque ya sabía que estoy todavía con la secuela que es el COVID. Yo voy a mi gimnasio, siempre lo hago, siempre lo hago y eso me ayuda muchísimo, pero fue muy fuerte lo que me dio el COVID a mí. Y el ejercicio me hizo resistir, pasar las cosas, podríamos decir, las más fuertes, por el ejercicio. Pues hay otros que se fueron, no pudieron hacerlo. Y bueno, ya estamos en franca recuperación de eso, yo estaba antes del COVID en un 100%, ahora estoy como a un 80%, quizás voy un poquito mejorando poco a poco. Me traje mis cosas, mis inhalaciones, mis pastillas, mis cosas para irlas tomando diariamente, me ha ido muy bien. ¡Jaime! ¿Viste? ¿Viste cómo te acabo? Hace muchísimos años, yo soy cubano, tuve la suerte de, siendo muy joven, pues escaparme un día de mi casa, ir a ver un concierto que dio en Cuba, en La Habana, en la década de los 80s. Fue muy gracioso y es controvertido, porque además me trajo muchos problemas en mi casa, porque me escapé, era muy jovencillo. Pero bueno, tuve la suerte de escuchar a Oscar de León en vivo, que bueno, para el que le gusta la música, pues es hacerse realidad. Y bueno, yo hoy, haberle visto y haberle conocido en persona, pues para mí es un sueño cumplido. En Cuba es un cantante que ha gustado, que gusta y que seguirá gustando, porque, bueno, pues es como Dios en el son, en la salsa. Y a partir de ese momento, pues también fue un poco de avance en Cuba a toda la gente joven que venía cantando. Es un artista de todo tipo, porque es una persona capaz de llenar todo el escenario de la manera que actúa, canta y hace todo. Bueno, es un espectáculo, un showman. Oscar, grandes amigos de la música que hizo Celia Cruz, ¿quiénes más están en ese puñado de amistad? Todos, todos, porque todos somos del mismo panal. El Tito Puente, que era mi fuerte. Héctor Lavó, que lamentablemente se apareció muy temprano. Era un gran amigo. Lo recuerdo con tanto cariño por su forma de ser, dentro y fuera del escenario. Ahora, Gilberto Santa Rosa, está el Canario, está Tito Nieves, está un muchacho nuevo que es Víctor Manuel, está Hierro Rivera también, que entraron en esta época. Para ustedes contar. Te voy a decir que he estado muy contento y feliz con esta entrevista, porque me ha permitido ser amplio. No he tenido que cercenar nada, aunque debería cercenar la política, que no está conmigo. ¿Por qué? No, porque el artista no tiene que ser político. No va a gozar nunca de un buen pedestal, porque vas a ser admirado por un grupo y rechazado por otro. Porque te enclaustras en una casilla y te pones un sello en la frente. No, no voy a opinar. Y mi mujer me dice, no hables de tus enfermedades y tus cosas, pero yo soy un ser humano, me dio todo eso porque no tenía que dar. Pero estoy completamente chévere de sacud, a excepción de lo que pasa con el COVID, es lo que te estoy diciendo. Pero por lo demás estoy, yo corro, hago mi ejercicio, voy a mi gimnasio, me doy por entero al ejercicio con fuerza. Corro mis millas, tarareando melodías. Y es muy bueno. Ah, y vocalizo, por supuesto. Cuando estoy bien cansado, estoy con el pulso. Ahí trato de cantar. Ahí trato de cantar para, cuando llegue a la tarima, eso me va a suceder porque bailo, tengo que ir al micrófono y no dar muestra de cansancio. Un consejo que le doy a los cantantes es que hagan abdominales y vocalicen. Porque tiene que, eso te ayuda a saber respirar. Esto es un consejo que le doy también a los percusionistas, a los músicos. Cuando vayan a una presentación, traten de afinar en su camerino. No vayan a la tarima, a afinar y a acompañar muchos de esos timbaleros, el congueo, a acompañar lo que está sonando como discográficamente hablando. Eso molesta al público. Eso molesta al público. El público está ansioso de ver, su artista que fue a ver. Va a la redundancia. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que ser directo. Es un consejo que le doy a todos. Yo creo que mucha gente no lo hace porque son mezquinos, pero yo no. Hay mucha gente que es como celosa con eso, de dar lo que sabe, dar a conocer a los demás. No. Si esa persona tiene la capacidad de ser mejor que tú, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer. ¿Qué es la felicidad para Oscar de León? Bueno, la felicidad es un momento y saber que te despertaste ya otro día y bien. A bañarse, a comer. Y mira que tengo una mujer que es muy, pero muy severa y gracias a Dios que es así. Si fuera como yo, conchale, todo fuera una nube pasando, una nube blanca, no negra, no blanca. Pero yo soy así. Contento, feliz. Y mira que no hay tal cosa. Bueno, mañana habrá, tráeme otra cosa. No me enfusco por ningún problema. Que sé que es un problema para otro. Para mí no. No, ¿cómo así? ¿Y que no tengo ganas de dormir? Bueno, no tengo ganas de dormir. Me paro y me pongo a hacer música. Me pongo a ver televisión. Gracias a hoy tenemos la modalidad, por lo menos allá en América, de Netflix, streaming. Eso tiene de todo. Pero en ese momento o me voy a la cocina, cocino alguito, cocino para como. No, mi mujer me dice, tú comes por ansiedad. No, mamá. Simplemente que como porque no rebajo la barriga porque como mucho. Me gusta la pasta, me gusta mi pabellón criollo sabroso, mi guarapito con limón, guarapito papelón con limón, la cachapa con queso. Entonces ya en Miami, ya no, ya no, la nostalgia no existe en Miami. Está el queso de mano, que es el que le meten a la cachapa. Hay el queso salado, hay el queso blanco, de todo tipo de queso. Queso telita. Voy a agarrar el queso y va a, o sea, es un, es un, una sola pieza, pero usted, usted hace, es como una sinfonía, un acordeón. Uuuh, tiene telita, lo va a sacar, es sabroso. Y el sabor es increíble. Entonces todas esas costumbres las he llevado a Miami. Hay una señora allá que hace su, su cachapa y sus, sus, sus quesos. Uf. No, 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 esto es maravilloso porque más allá de ser embajador de la música, de la salsa, embajador gastronómico. Esto sí es una novedad. Me encanta, no, me encanta, me encanta, me encanta la comida, me encanta la buena comida. Pues en mi casa soy un diablo cocinando arepa. El café mío, usted se toma un café mío y va a buscar la fórmula o lo que sea para ir a mi casa otra vez para tomarse el café. Y tiene que ser leche en polvo. Ah, mira. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, ya tú me ves mis ánimos. Yo siempre estoy así. Solo la vida, Dios sabe que lo va a hacer con Oscar de León porque por mí, yo no voy a morir nunca. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, de verdad. Oye, pero, divinamente. Esto tiene que subir las cámaras. Espérate, espérate. Vamos a ver. Mira, estás en todo, estás en todo. Sube las cámaras, sube las cámaras, sube las cámaras. Ahora sí, mira. Doble beso. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ok, estamos en su zona y gracias al elenco que se portó de maravilla. No estornudó, no prendió el teléfono, no hizo nada para que esto tuviera su parte de receso. Forzada. Eres lo máximo, eres lo máximo. Bueno, y venimos a comer. Vámonos, sabroso. Es Goy fue presentado por Tiendas Beco, Moda que inspira, La Cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Gracias por ver este episodio de Es Goy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias. Gracias. Gracias.